El presidente municipal de la capital michoacana aceptó que los policías de Morelia andan sin armas, sin patrullas y sin bicis. No obstante, el modelo de seguridad que representa la ciudad es un referente nacional que piden replicar otras ciudades. En las primeras horas del jueves de esta semana, en sesión de Cabildo Extraordinaria, fue autorizado por mayoría la ampliación líquida del presupuesto de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 por un monto de $174.180.000. Los regidores dijeron no estar de acuerdo con el incremento de contratación de policías, porque en Michoacán la capital se encuentra en el número 3 de los municipios con más delitos del fuero común. Comentó Fernando Rodríguez Arrejón que 200 policías municipales no cuentan con armas. Al respecto, el regidor Jorge Tinoco comentó que para la nómina de policías en el municipio de Morelia hay que pagar $1.012.000.000 de pesos, cuando arrancaron en el 2015 con $600.000.000.000 de pesos. El presidente comentó que la federación autorizó los $12.000.000 que van directo al mejoramiento del salario para la reinivelación, pero que para el siguiente año el municipio tendrá que pagar esos salarios por su cuenta. Carla Yala, respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!